Perdona, todos no. Él no vale paparí, ni aquel tampoco. ¿Y nosotros, París? ¿No qué hagas falta? ¿En qué siglo vives, muchacho? Llevo más de 30 años trabajando en la obra y nunca he visto una mujer. Más lleva mi marido. Y yo he visto hombres y mujeres trabajando hace ya 20 años en obra. Así que tú estás... No sé cómo puede estar contigo. Una cosa puede ser haciendo mezcla, pero otra cosa es coger una maquina de este tipo. Lo que tienes que hacer es llamar a la policía. Llamar a la policía. Llamar a la policía porque vamos. Y nosotros seguimos apretando la situación. Es que cuando vengan los demás, es que tú vas hasta entreteniendo. Tampoco han venido muy discretas. Cuando vengan los demás, tú es que vas entreteniéndolo a todos los compañeros. Uy, uy, uy. ¿Qué es una mujer de la obra? Uy, uy, uy. Entreteniendo lo que ellos hacen, que no hacen ni el juego, ¿no lo ves? Dos latiditos a pasear. Ocho horas, un latidito para allá y otro para acá. Ellos se lo cuentan y no tienen ni idea. Llamas a la policía rápido. Tú tienes tu contrato para aquí. Pues aquí tienes que trabajar y punto. Y a ver quién se mete contigo. Llamas a la policía y verás cómo pronto lo despiden. Si me han llamado de la empresa, ya ha venido un compañero, no una compañera. Lo mismo es compañero que compañera. Es lo mismo. Ahí la tienes, especialista. ¿Qué más te da? Pero vamos. Póntate. Póntate. Pón la denuncia que tú quieras, habla con quien te dé la gana, pero aquí no vas a trabajar. Tú pón la denuncia que tú quieras. Hablas con quien tú quieras, pero aquí no vas a trabajar. Ya está. El albañil se niega a que Rosa coja la máquina y la señora morena de la cola le responde. Bueno, usted no puede llamar a nadie porque yo tengo un sufrimiento muy grande. Está muy bien. Está muy bien. ¿No puede llamar usted a la empresa y verificar que estamos ahí a trabajar? Esta señora de la cola también se mete pidiendo que llamen a la empresa encargada. ¿Usted no tiene hija, no tiene sobrina, no tiene alguien que le duela para que le hicieran esto? Pero no se trata de que si me duele o no me duele. A mí también tengo gente que también se me duele. Que está cualificada. Que yo tengo una amiga mía que está en el Lipazán conduciendo un barco con sus ovarios. Un barco con sus ovarios. Limpiando el río. ¿Qué es esto, no? No puede estar ya cualificada con un... ¿Quién es el número? Porque te llama a la empresa, vamos. Claro, llama, porque tú tendrás a tu jefe, ¿no? No tengo por qué llamarla. ¿Cómo que no? La señora rubia insiste. Quiere que llamen a la empresa contratista. Y como el encargado se niega a hablar con su jefe, son ellas mismas las que llaman para denunciar la discriminación de la que están siendo testigos. Hola. ¿Diga? ¿Manuel? ¿Manuel? Sí. ¿Quién es usted? Mira, perdón. Yo soy una vecina aquí de Boyos de la habitación que es que estamos presenciando una... Vamos, un... No sé. Está aquí sus compañeros trabajando y ha llegado una operaria, una mujer y dice que no puede... Que no puede trabajar en la obra porque es una mujer. Pero una mujer en mi obra, yo no tengo ninguna mujer, ¿no? Sí. Es que la han mandado directamente de Madrid, ¿no? Sí. La han llamado a ella directamente. ¿Pero la conductora es una mujer? Sí. Es una mujer. Sí. Yo me estoy enterando ahora. A mí me dijeron que era una especialista. Me dijeron... Un especialista. Un especialista. ¿Verdad? Sí. Es especialista en la máquina. Pero ella tiene los carnets, tiene el certificado... ¿Tiene los carnets? ¿Todo? Todo, todo, todo. Y es que yo estoy aquí al lado y es que está muy indignado porque es que... Las contestaciones de este hombre en el siglo que estamos es que... Vamos, no sé. ¿Conoce a usted amiga o a él? Yo no la conozco de nada, pero como mujer me siento indignada. Es una vergüenza. Muy bien. Yo estaba al lado y es que... Que respeto a tus trabajadores, pero no me parece, de verdad que no, hijo. Yo como madre, como mujer, me siento ahora mismo... Vamos, de lo peor, de lo peor. Lo que está pasando hoy, de verdad, es que esto me entran ganas de grabarlo y colgarlo, porque es... De vergüenza. Sí, pues... No me metan con usted un problema, señora.